El viernes pasado se conoció la resolución del proyecto estratégico del vehículo eléctrico y conectado, que va a suponer la movilización de 880 millones de euros de fondos públicos y de 2.250 millones de euros de fondos privados del sector. Estos recursos se suman a los fondos ya aprobados para la movilidad eléctrica, en el marco del programa MOVES, a los fondos del CEDETI para la IMAX de Masí, asociada al vehículo eléctrico. En total, estamos hablando de recursos públicos comprometidos para ayudar a las empresas, a los particulares, que van a superar los 2.000 millones de euros. Bueno, vamos a ir más allá. Como bien ha dicho antes José Vicente, hay empresas importantes del sector que no han podido participar en el PERTE del vehículo eléctrico y conectado o proyectos que no han podido ser financiados, como bien se ha recordado, y por eso hemos anunciado ya una nueva convocatoria del proyecto estratégico Vehículo Eléctrico y Conectado, que se va a lanzar en breves fechas y por eso vamos a activar de manera inmediata otros instrumentos de la Administración General del Estado, en colaboración también con las comunidades autónomas, que tienen mucho que decir, para apoyar a toda la cadena de valor del sector. El Gobierno va a hacer todo lo que esté en su mano para que todos los fabricantes, nacionales, extranjeros que quieran invertir en España encuentren el respaldo que necesitan para que los proyectos sean exitosos.